Este jueves inició en el territorio de Oaxaca la vacunación contra la influenza, en la que se aplicarán 566 mil dosis en las unidades médicas de los servicios públicos de salud. Personal de la unidad médica familiar número 1 ubicó un módulo de vacunación en el jardín con Sati. La vacunación contra la influenza incluye a niños desde los 6 meses de edad hasta los adultos mayores. En esta temporada invernal los servicios de salud de Oaxaca recomendaron vacunarse contra la influenza para evitar enfermedades respiratorias. Hay que vacunarse.